Manuel Asensio Manilla Juanas se hubo de llamar La mujer de aquel valiente Caramba que limpiamente Llegó dispuesta a luchar Una fiera al atacar Sin dar ni pedir clemencia Señor mío, qué conciencia Qué coraje, qué razones Conquistando corazones Luchó por la independencia Empujados a luchar Se entregan al pensamiento De que al fin un alzamiento Habrá de tener lugar Ya dispuestos a tomar El corvo y la carabina Las papas de la Argentina Del godo van a vibrar En que habrá de terminar La muerte ya lo adivinar Uno puede asegurar Que no es de hombre ir llorando Hay que seguirse aguantando Las ganas de protestar Ahora para rematar Ahora mando ahora sentencio No han de quedar en silencio Los que han sabido luchar Yo prometo continuar Por Juana y Manuel Asensio No han deUP No han deUP Que no es mi rosa Gracias por ver el video